La caravana migrante de centroamericanos que llegó a la ciudad de Tijuana tiene numerosas familias, niños y miembros de la comunidad LGBT. Sin embargo, el diacrucis ha sido aún más intenso para unas mujeres que se identifican con la comunidad trans. Y es que, por ejemplo, Chanel ya fue violentada por el simple hecho de vestir, hablar o identificarse como el sexo femenino. Por ejemplo, ya tuve un atentado, yo tengo miedo que me vayan a regresar o a hacer algo. Entonces, queremos que por favor, si nos pudieran apoyar, que nos atenderan un poco más rápido porque aquí el frío es insoportable. Ella está entre las más de 30 mujeres trans que fueron acobijadas por la caravana vía crucis migrante. Llevan cerca de mes y medio durmiendo sobre pavimentación y en climas extremos. Llegaron a Tijuana, Baja California desde el domingo después de atravesar gran parte del territorio mexicano en autobús, a pie e incluso en el peligroso Tren La Bestia. ¿Fue difícil por llegar acá? Fue difícil para todas las personas que veníamos dentro de la caravana porque, bueno, creo que no solo nosotros nos montamos en La Bestia. Todas nosotras hemos dormido en puentes, hemos dormido en alberques, parques, iglesias. Nos subimos a La Bestia, incluso yo casi me caigo de La Bestia. Me dormí un rato y gracias a Dios una de ellas me agarró el pie y me tuve que sujetar. La peligrosidad del trayecto hacia Estados Unidos desde sus países en Centroamérica no fue lo más grave, ni lo más doloroso que en sus cortas vidas han derrocado. Venimos huyendo de nuestros paraíces por la discriminación, por violencia, porque en nuestros países la mayoría de chicas trans somos utilizadas de algo fatal. No tienes una idea. De acuerdo al Observatorio de Personas Trans Asesinadas en América Central y Sudamérica, se registraron el 78% de los homicidios contra individuos trans en el 2016. Las chicas trans son más vulnerables por la apariencia, por el físico, por cómo se ven y aparte de eso son vistas de menos, son víctimas de burlas, de críticas, de amenazas. Algunas como Maritza Martínez inicialmente se refugiaron en Chiapas, México, pero finalmente reanudaron su fantasía de brillar en el norte. Dolorosamente extrañan sus países, incluso a amigos que hicieron en su paso por México, pero sus heridas no sanarán hasta lograr ingresar a suelo estadounidense y sentir protección, aunque por el momento su aspecto y corazón esté deteriorándose en el exterior de la aduana El Chaparra. De 35 a 40 chicas trans de diferentes partes de Centroamérica, muchas venimos de... Ella viene de El Salvador, yo vengo de Honduras, venimos de Guatemala, vienen de Nicaragua. Pienso que eso no es vida, así como lo están tratando. Cris Cabezas, Mundo Hispánico.